Esto que les mostramos es lo que hace 25 años se consideraba como una de las fábricas más modernas en el mundo, la de Seat en Martorell, España. Contaba con robots, pero la mayor parte de la fabricación la hacían personas, dejando para las máquinas bastantes de los trabajos de fabricación de la carrocería y algunas de las soldaduras. Los robots también los encontrábamos en el área de pintura, aunque parte del proceso era hecho por humanos. Eso sí, el acabado final o la aplicación del color era robotizada en el exterior y aplicada a mano en el interior y lugares que no iban a ser visibles. Los equipos mecánicos de ayuda y los transportadores automáticos ya se usaban, aunque en unas pocas operaciones. Hace 25 años, esta fábrica hacía solo dos modelos y ocupaba 40 hectáreas. Esta es la misma fábrica 25 años después. Actualmente, la fábrica de Martorell tiene 280 hectáreas, equivalentes a 40 canchas de fútbol. Hace un auto en 16 horas, cuando antes le tomaba 60, lo que equivale a hacer 2.300 autos diarios, cuanto antes hacían menos de 1.500. 2.000 robots se encargan de la mayoría de los trabajos pesados y de toda la soldadura. También, toda la pintura está robotizada y ya no hay personas en su aplicación. Siguen habiendo equipos transportadores y de ayuda, pero ahora hay una mayor cantidad. El sistema informático de la planta le permite fabricar varios modelos a la vez, incluso de varias marcas como Audi. Y si piensan que esto se ha hecho para tener menos empleados, les contamos que ahora son 12.000 y antes eran la mitad. Como ven, el cambio ha sido grande en solo 25 años. ¡Suscríbete al canal!